Estamos los compañeros del proyecto de construcción Sobomol que se vienen a unir al proyecto de oficina 74 en apoyo a la represión y a la masacre que se viene en el pueblo de Colón. Aquí los compañeros están diciendo basta ya, no queremos más un presidente que quiere vender nuestro país, dejarlo endeudado por el resto de la vida para que hasta los nietos tengan que pagar una deuda. Así que aquí están los compañeros en apoyo a la represión, al asesinato que se vienen dando en el pueblo de Colón. Aquí están los compañeros, nos mantendremos de 7 a 8 en todos los proyectos de construcción.